cinco. Bueno, estamos de regreso en Legal Radio, la institución más grande del pensamiento jurídico en radio, legalízate. ¿Cómo que tú dices, Manzano, el tema de la jurisprudencia? Eh, no. Manzano dice tantas cosas, hermano, mire. Sí, ya. Te recomiendo que lo dé pagar. No, no, se la sabe toda, pero dale pa adelante. Bueno, fíjense, eh, como noticia prácticamente de último minuto, eh, que ocurrió en el día de ayer, todos, ya prácticamente, República Dominicana, fue testigo, no solamente del accidente que también surgió esta mañana con cuatro o cinco muertos en la autopista de Varte, no sé si se dieron cuenta. Sí. Eh, de un viraje de de una de un autobús. Yo vi un video. Más de cuarenta heridos y más de cinco muertos. Dios mío. Una situación difícil, pero previo a ello, y es lo que queremos analizar durante algunos minutos, sucedió el hecho que vuelvo a generar la crítica a los periodistas que generan notas de prensas judiciales, y están viendo, están trabajando a nivel de medios como un accidente de tránsito, lo que ocurrió entre un chofer de una guagua pública y un, eh, creo que policía pensionado, si no me equivoco, un coronel pensionado de la policía, en donde este, en una jipeta gris, eh, tuvo una discusión, un percance con este guagüero, específicamente guagüero, eh, se desmonta con con su arma, eh, de una forma amenazante, eh, de hecho, cualquier otra persona pudiera haber provocado una reacción todavía peor, y finalmente, cuando se va a montar en el vehículo, el guagüero toma como arma la propia, el propio autobús, y arrolla, eh, dentro, o sea, no arrolla, sino choca directamente antes de montarse el vehículo al pensionado, ocasionándole serios daños. Todos fuimos testigos de la situación, y en principio, tú a, tú le das un abordaje a los periódicos, y lo tratan como que, eh, el guagüero atropelló a, al, a ese, eh, a ese ex, eh, policía, inmediatamente, ahí te deja ver que el contenido de las noticias está totalmente irregular de cara a lo que es la valoración jurídica del hecho como tal, porque, eh, aquí no se trata de un accidente de tránsito, aquí lo que estamos viendo es, específicamente, es una tentativa de domicilio voluntario, porque el chofer toma el autobús y reacciona a esa, pudiéramos llamar provocación, que ejerce con el alma el policía, y lo choca contra su vehículo, ocasionándole serios daños. El nivel de violencia, señores, en la calle, es muy preocupante. Mira, yo te voy a decir algo, yo estuve revisando las estadísticas en ocasión, bueno, la semana pasada, es alarmante, la Organización Mundial de Salud, tiene un apartado para verificar las muertes, y le llamó la atención que República Dominicana, en términos proporcional, es número uno a nivel mundial en accidentes de tránsito, y yo he dicho en ocasiones que nosotros tenemos el récord de ser la carretera más peligrosa del mundo. Perdón, Manzano, ¿no era número uno a nivel de Latinoamérica y tres a nivel mundial, o ya estamos en número uno a nivel mundial? O sea, hace dos años, éramos uno en Latinoamérica y tres a nivel mundial. Entonces, mira, y en vez de generar correctivo, mira dónde estamos. No, y entonces, la Oficina Nacional de Estadística, como no ha tabulado los datos del año pasado, como es lógico pensar, solo tenemos los datos del 2020 y 2021, y ha incrementado, por ejemplo, para que las personas que nos escuchan tengan una idea, si ocurren tres mil muertes, por ejemplo, en ese año ocurrieron cerca de tres mil ochocientas muertes, más del cincuenta por ciento fueron por accidentes de tránsito, más que la muerte es violenta, óyeme, eso es como para dejarlo todo y decir que el tema de educación vial, el rediseño de la reorganización territorial, ¿qué? No es así. No, pero qué. No, pero qué barbaridad. Ah, bueno, pero no es así. Lo está politizando. Vamos a tener que ir a una pausa para ponernos de acuerdo, pues yo no puedo creer lo que estoy escuchando de ti. Pero es que es así, hay más, 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 más homicidio, menos homicidio violento. Pero estamos hablando de una tentativa de homicidio voluntario, y tú quieres traer por la greña este caso y metelo entre los accidentes de tránsito. Es que eso es de tránsito. ¿Cómo que es de tránsito? Claro que sí, ese atercado se genera por un roce. Pero es que no todo, no, es que no todo lo que involucra. Ah, bueno, pero ve la conducta aislada entonces. Pero que no estaba conduciendo cuando eso ocurrió. Pero es que no todo lo que implica un vehículo significa que es un accidente de tránsito. El impacto era porque él se distrajo conduciendo y se llevó a la persona. No, mira, tú tienes razón en algo. Mira, mira lo interesante que es el derecho penal. A partir del año 2001 pasó algo interesante en el mundo que cambió todos los códigos penales. Y eso lo asimiló nuestro código y el proyecto de código. Y dijo, arma es todo aquello que pueda causar en el otro el objetivo del dolo dirigido para impulsar mayor garantía de la comisión de un delito. Esa es la palabrita. Entonces, el dolo, el dolo, esa es la palabrita. Un avión, óyeme, un avión que secuestraron unos, unos tipos al nombre del Al Qaeda se convirtió en la definición de un arma y el derecho penal comenzó, mira, a crear teorías expansionistas de derecho y de la definición de un arma. Desde ese punto de vista, él utiliza el vehículo, el autobús, como un arma para esa tesis. Hasta ahí te lo puedo, te puedo comprar la tesis. Sigo sosteniendo, ¿verdad? Hasta que se desahoguen más situaciones, de que eso se provocó a través de un accidente de tránsito primogéniamente, porque hubo un roce. Es lo que se ve. Y él se para en el medio. Y al parecer el conductor, ¿verdad? Al parecer el conductor no tiene la intención de, 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 de un homicidio, porque si no, ojo. Te voy a hacer una pregunta. Cuando él se levanta y sale, hay lo que parece ser que en el nerviosismo del arma, él acelera y le da inintencionalmente. No, 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 Manzano, espérate, espérate. No, 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 no. Pero llevaba la tentativa, pero hay gente que está diciendo que hay tentativa de asesinato, Gustavo, en los medios, y tú has discutido con gente jurista. Ya están hablando de agravantes realmente en las redes sociales. Sí, realmente es así, pero yo quisiera que tú seas un ente imparcial aquí, porque Edison se fue ya. Yo que tú seas un ente imparcial. Ya Edison no está aquí. Las veces de jueza. El arma de Edison no está aquí. Eso tengo que trocar. No, lo que pasa es que yo respeto el tiempo del otro, porque para ver si... No, no, pero dale. A ver si no hay vergüenza un día no respeto. No, nadie te va a respetar. Donde Dios no puso, no podía haber. No, pero vergüenza ni respeto. Póngase la toga. Póngase la toga. Diga. Magistrada, póngase la toga. Tú tienes que hablar de edad. ¿Por qué sirve eso? Magistrada, póngase la toga. Dígame. Cuando él, cuando él se va a montar en el vehículo, el guagüero acelera hacia la izquierda y hace un giro total hacia la puerta del vehículo. Él lo aplastó. La pregunta es la siguiente, la pregunta es la siguiente, ya para yo no hablar más contigo hoy. Se te sale lo fiscal. Es contigo, es contigo. Pero va a seguir hablando. Cuando se vayan a levantar las estadísticas sobre golpes y heridas que han ocurrido, por ejemplo, en los últimos dos años, no sé si eso existe, no sé si lo están haciendo. Sí, sí, la ONE la hace. Bueno, ok. Pero no me he hecho yo lo del sexo. Lo vamos a apuntar a él como accidente de tránsito. Es un dolor directo de primer grado demasiado claro. Como violencia doméstica, como violencia. O sea, eso a lo solo cualquiera, para mí es un dolor directo de primer grado. Si pierde la vida es un homicidio. No sé, imagínate que hubiese muerto que ni Dios lo quiera. Ni Dios lo quiera que hubiese muerto. ¿Cómo va a entrar a las estadísticas? Esa es mi pregunta. Ahí está interesante. Ay, 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 ay. Yo tengo dos opciones. O un homicidio, según sea el resultado, Dios que lo libre. O una tentativa de homicidio. Porque fue claro que él tuvo la intención de lesionar a esa persona utilizando el vehículo. De manera inmediata. Si lo permiten hacer algo. Yo no veo probabilidad. Ah, pero acuérdate que se puede dar otra discusión interesante ahí. Porque es que la premeditación no tiene tiempo. Eso es. Si tú lo pensaste dos minutos y lo calculaste. ¿Tú puedes elevar una teoría de premeditación? No, 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 no. La reacción inmediata define el homicidio. Sí, pero yo estoy hablando del factor tiempo. Define el homicidio. Porque en una discusión una persona saca el alma a la otra y lo mata. Pensé matarla, obviamente. El factor tiempo. Es que la premeditación, la extensión de la premeditación, la extensión de la premeditación está vinculada al cálculo. Está vinculada al cálculo. Pero algo al cálculo. Porque, óyeme, él sáquelar. Lo amenaza. Entonces, en esos minutos, que pasaron ahí cuatro o cinco minutos, yo puedo decir, no, pero espérate. Él lo planeó. Ni siquiera eso. Está bien, pero cuatro minutos. Por eso te estoy diciendo que el factor tiempo va a determinar la posibilidad de que pudo haber, él lo haya pensado, lo voy a matar con la guagua. O que haya sido una reacción. Eso está por determinarse. Pero ahí, el tiempo para ver si es suficiente para que el factor de premeditación como elemento constitutivo del delito surja es importante y hay una posibilidad. No, 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 no. No, no, no. Cúzame, cúzame. Es que la premeditación no es un elemento constitutivo. La premeditación es un agravante de planificación. Exacto. Cuando usted piensa y decide y dura tres meses pensando es una resolución criminal. la planificación que usted toma para los actos preparativos eso es la premeditación y la mejor sentencia para usted entender la premeditación es la de Blas Peralta donde la Suprema Corte de Justicia comienza y deslinda la premeditación y cómo en función del tiempo. Pero entonces, mira, hay un agravante. ¿Por qué yo no hablo? Cuando voy a hablar no dejamos. Vamos a ponerlo en contexto. ¿Y qué país? No, no, no. Somos tres. No, no, espérate. Somos tres contra uno. Vamos a ayudar a Evelyn. ¿Es cuando no hablo con tres? Sí. Hay un abogado. No, pero espérate. ¿Te vas a referir a eso? Me interesa que te refieras. Un abogado amigo de todos que entramos en el debate en Twitter. Por ejemplo, Carlos Salcedo. El profesor. ¿Cómo que amigo? El profesor Carlos Salcedo. Maestro. Sí, sí, sí. El profesor. Se trata de una tentativa de asesinato castigada como el crimen mismo. Treinta años de prisión. Nosotros le respondemos a nuestro hermano y amigo y maestro Carlos. Al profesor. Comience así. Vamos a respetarlo. no observo la tentativa de asesinato. La reacción fue inmediata por parte del conductor. Ausencia insistente de premeditación. A mi juicio, tentativa de homicidio voluntario. Es decir, él se inscribe en la tesis de Evelyn en relación a lo que es el tiempo de la premeditación. Si me permite decir. El programa es suyo. No. Pero que la premeditación no es una amenaza. Si a usted le dio tiempo a calcular y usted pudo evitar hacer eso, usted entró en premeditación si se puede comprobar. Como que imagínate, hermano, y tú no puedes parar dos minutos que yo termino No, porque él dijo otra cosa que... Llámalo por el teléfono. No, no, no. Pero para respetar su teoría completa porque entonces él está cojando la argumentación. Finalmente me responde. Querido Gustavo, la determinación de la premeditación y ahí es lo que dice Evelyn. La determinación de la premeditación en el tiempo es la respuesta a la pregunta de si era posible la interrupción del curso causal de la conducta antijurídica por parte del hueguero. Para mí sí, pero eres un jurista que hay que respetar. Bueno, y ahí siguió. Entonces esa es la... Esa es la última parte que tú querías leer. Qué barbaridad. Bueno. Ya repéteme yo. Fíjate, mis amigos. Es que no puede existir... Vamos a ver. No puede existir ningún delito sin... ningún dolo directo sin intención. ¿Verdad? Obviamente. El dolo directo de primer grado, en este caso, el delito de homicidio tiene que ser pensado y actuado. Entonces, no me... O sea, el hecho de que tú lo hayas pensado antes de hacerlo describe todos los homicidios del mundo. Todos los homicidios directos, con intención. Entonces, ¿qué diferencia existiría del hecho de que tú lo pensaste, entonces lo premeditaste y luego lo utilizaste, como dijo Manzano? Eso es parte del intercrimen, señores. O sea, la primera parte del intercrimen es que es la parte subjetiva de la aceptación criminal de la aceptación criminal, de tomar la decisión. Hasta los actos preparativos incluso, todavía puede configurar el homicidio. Los actos preparativos, la premeditación a la que se refiere es una premeditación especial a una persona que planifica la idea que por eso, como dice Manzano en la sentencia de Blas, te explican que ya en la persecución hay un tiempo suficiente como para que la persona determine y piense que pueda ocurrir. O sea, no está actuando a propósito del calor de una discusión ni mucho menos. Porque si fuera así, todos los homicidios se piensan. Tú piensas entre matar o no fue sin querer que lo mataste. Es con la intención de hacerlo. Obviamente. Todos. A menos que sean involuntarios. A menos que sean involuntarios. Ubícate. El dios de denuncia. A menos que sea culposo. Entonces, si es culposo, exacto, fue culposo, fue sin querer queriendo, como dice un amigo mío. Fue culposo, no es culposo, no es doloso. Ahora, si es doloso, una característica del dolor es que yo lo piense y lo haga. Que tú lo quieras. Que yo lo quiera, lo piense y lo haga. El resultado típico. Eso es, intercrimen puro y duro. Pero espérate, yo me voy a parecer de muerte natural. Naturalmente, que tampoco usted lo aplata contra un vehículo como una guagua. ¿Qué resultado usted puede esperar? ¿Cómo así? Si él, la reacción del poco minuto fue tirarle la guagua encima, entonces, ¿qué él esperaba que sucediera? Matalo. Pero es lo que yo te estoy diciendo que en ese lapso, en ese lapso, en ese lapso de tiempo, la resolución en ese lapso de tiempo debidamente sustentada puede agravar la calificación jurídica. No, no, no. Yo entiendo que la puede agravar. Es un homicidio puro y duro. Bueno, ojalá, oye. Entonces, Evelyn, te voy a hacer una pregunta, contétenme esta pregunta. Contétenme una pregunta, contétenme una pregunta. Dime un homicidio, dime un homicidio, un homicidio ahora mismo. ¿Cómo ocurre? ¿Dónde tú quieres que yo lo saque? No, quiero saber, porque lo que tú me estás planteando, lo que tú me estás planteando, no hay diferencia entre homicidio y asesinato en tu teoría, porque todos los homicidios se piensan y se realizan. Claro, es que la premeditación es una organización. Obviamente. no solamente premeditación es ese chanza. Esperar más o menos tiempo, no es que dices. Premeditación es ese chanza, a negocia le llaman los españoles. Asechanza también es de preparación. Exacto, a la negocia. Son grabantes de preparación. La negocia es cuando tú le metes en vez de cinco, le metes cien puñaladas. Exacto. Ensañamiento. Yo no estoy de acuerdo con descartar la posibilidad de que ese tiempo que él tuvo o para darse a la huida o para reaccionar de una manera diferente, para preservar su vida de otra manera, para buscar otra solución, no pueda agravar esa calificación jurídica. Y miren que yo soy extremadamente garantista. Todo el que mata a alguien tiene la posibilidad de no hacerlo. Todo el que lo haga. La plaza grabante. Tiene la posibilidad de que todo el niño. Cada caso, cada caso, señor. Incluso, en materia de intercrimen, y con esto concluyo esta parte, en materia de intercrimen, los actos preparativos, por sobre todo en el homicidio, no están castigados. Para tú castigar los actos preparativos, tienes la ley específicamente que decirlo. Como por ejemplo en el caso del terrorismo, que te vean preparando la bomba, bueno, te castigan como que la explotaste. Ahí lleva la tentativa hasta ese punto. Pero todavía tú agarras el alma, la sacas, y piensas, y te arrepientes, porque la idea del legislador es procurar arrepentimiento. Y te arrepientes, y haces así, bueno, por lo que tú quieras, pero menos por tentativa. Porque para que haya la tentativa, tiene que ocurrir que una fuerza externa, la voluntad de la gente, impida la acción. Durante el principio de ejecución. Pero si es su propia, si es su propia, Durante el principio. Es el principio de ejecución. Claro, porque si es su propia voluntad, la ley lo permite, porque aún en ese tipo de delitos, los datos preparativos no están castigados. No, si tú lo tienes ahí, precisamente para que se ponga a volver. Y ya lo tienes ahí, ya no hay tentativa. La gran pregunta, la gran pregunta, la gran pregunta para Evelyn, entonces. ¿Cómo para Evelyn? Me la van a castigar a pregunta ahora. Ella tiene una tesis. No, y el profesor. Y el profesor Carlos Alcedo. Ah, así que ¿por qué lo dijo Carlos? No, y después. Las agravantes de la premeditación y la sinchanza, ¿conviven juntas para los fines del asesinato? No. ¿Eh? ¿Pueden ser independientes? ¿Pueden ser independientes? Ahora bien, ¿por qué conectadas ambas agravantes? Es decir, ¿no se pueden verificar como si fuera una analogía, una analogía una de la otra en relación al cálculo del tiempo? O sea, fíjense los ambos, ¿hacia dónde voy con la pregunta? ¿En qué se parece la premeditación y las echanzas? Vamos a buscar un común denominador. En que son actos preparativos. En que son anterior. Entonces ahí, una no está por encima de la otra. No. Pero el espíritu de ambas es el mismo. Es el mismo, son 30 años. pero no tienen que coexistir. Pero, entonces, si voy, estamos ya en filosofía del derecho, prácticamente. Si hay un común denominador entre la asechanza y la premeditación como agravantes del asesinato, entonces, la premeditación tiene que ver con el tiempo, el cálculo, la organización, así mismo como la asechanza. Claro. ¿Te gustó? Eso es. Entonces, no puede haber un acto preparativo, hay lo que hay, una efervescencia de deseo de aniquilar, que no tiene que ver, y eso es lo que está diciendo Joel, ese deseo de yo querer el delito ahora mismo en esta discusión. Se da en todos los homicidios. Pero claro, ahora bien, si yo espero más o menos tiempo que tú salgas, que llegue a tu casa y que estés vulnerable, por eso es que se agrava la pena porque tú quieres que tu dolo, o sea, que tu resolución criminal te más segura. Si es como ustedes dicen, él tuvo tiempo, él no habría esperado que el señor estuviera prácticamente dentro del barco. Ah, pero ven acá, cinco segundos, esa es en mediación. Ojalá fuera microsegundo, señor. Tú le vas a meter diez años sin posibilidad de circunstancia atenuante. Vamos con una sentencia. Pero déjame decirte algo, mira, hay algo interesante que hay que recatar de algo que dijo Edison. Es muy interesante. Él dijo, mira, cuando tú tienes el arrepentimiento, ese juicio de reproche de yo tener, eso ahora en derecho moderno se le llama la búsqueda de una alternativa. De hecho, en los delitos de corrupción, tú, lo que buscas es si el funcionario público al momento de cometer el acto esa era su única salida, cometerlo, o él tenía alguna alternativa. Entonces, ahí es que se le hace el juicio de reproche porque como funcionario no tiene que tomar una decisión inmediata, no tiene que tener el efecto de tomar la obligatoria, ni tiene que hacerlo. Entonces, el plus ultra del juicio de reproche es un poco más alto. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona que es un guaguero con un límite de paciencia menos, menos cero, ¿me entiendes? Con una, con un calor sin aire, se le para un coronel con una pistola, ¿me está entendiendo? Y le dice que se pare y vuelve y le dice que se le atraviesa. hay un acto mínimo de provocación. Hay un acto de llevarlo a calificación de asesinato. Provocación sutil. Claro, porque acuérdate que la víctima, hay una tesis que se llama peligro de regreso que la desarrolla la teoría alemana y la desarrollaron, se desarrolló aquí en República Dominicana en el caso del cura que tenía los perros. Usted llega y lo desarrolla muy bien. Pero vamos a aterrizarla, ¿verdad? Para no... Sí, sí, sí. Hay unos perros en un pueblo que tenía un sacerdote y el niño entra y el perro lo ataca, lo querían acusar de homicidio. No, cuando la víctima se coloca sin pensarlo en una, en la posición de que el otro agrede y se pone ella misma en total riesgo, eso hace que la responsabilidad incluso se atenúe. Es decir, la propia víctima agarra y lo amenaza, le dice que se pare, se coloca y esa segunda teoría o eximente de peligro de regreso también sucede cuando la persona se entra en un delito sin darse cuenta. Es decir, imagínate tú el tipo que ve escapando con las armas agrentadas para un taxi y el taxi viene, lo lleva, lo ayuda a escapar, pero no es conciencia de complicidad porque aunque se colocó ella misma, ¿me entiendes? En una fue eventual y en otra fue casi forzado para que se diga así. Entonces, verlo así, si pura y simplemente y meterle asesinato, tentativa de homicidio de una vez, sin ver periféricamente en, gracias a Dios, existe un juicio. Gracias a Dios. Vámonos al próximo bloque con el último tema de debate.